Inferno. Capítulo 11. La encomienda. Iglesia Catedral de la Advocación de Nuestra Señora de la Almudena. El majestuoso Templo de Madrid. Construido para brindar un enterramiento digno y próximo a Palacio de la joven reina Doña Mana de las Mercedes de Orleans y Borbón, muerta en 1878. Imponente. Bella. Espectral. Pero más allá de las murallas que sirven para alojar los muertos de las familias más notables del Madrid alfonsino, hay una parte del atrio que no conoce la luz del sol. Una segunda catedral subterránea, escondida entre las gigantescas bóvedas de cantería que serpentean los cimientos del templo. Un santuario de maldad. Es húmedo y maloliente como los desagües de la ciudad misma, con paredes pegajosas cubiertas de moho e inmundicia rodeando el acceso al lugar. Pero al hombre que recorre la oscura colección de pasadizos parece no importarle. La muralla de negrura con la que se topa es total, pero eso no detiene su camino. Sus ojos se han acostumbrado a la penumbra fuerza de vivir toda una vida en ella. Purgándola, combatiéndola, acechándola. Hoy sabe que su momento ha llegado. Sabe que su maestro no lo hubiera llamado si no fuera así. Recorre sin mirar las 400 columnas que sostiene la cripta. Un ligero olor a incienso se hace sentir cuando desciende otro nivel por la escalinata. Clausurada desde hace tiempo, la reja de hierro negro que impide el acceso cruje a manos del hombre que parece conocer todos los secretos de aquel lugar. Desarticulándola desde sus goznes, es levantada sin esfuerzo como si no tuviera un peso de más de 200 kilos. Adelante le espera el ser a quien debe su vida. Aquel que le ayudó a renacer hace ya tantos años. Sentado en el interior de un confesionario, igual que la vez que lo conoció en Roma mucho tiempo atrás, aguarda el nombre del anillo de oro con un emblema de dos soles grabado en él. Jamás se olvidará cuando llegó derrotado y casi muerto a pedir consejo a las puertas de la Catedral de San Pedro y cómo este hombre santo lo rescató. El hombre sonríe cuando el recién llegado toma su mano de blanquecinos y delgados dedos y besa la brillante carátula de su anillo, arrodillándose en una reverencia. Es la profunda y ronca voz del recién llegado la que disipa el silencio. Vivo solo para servir. Ha llegado el tiempo en que podrás reinar. Dice con voz tranquila el hombre del confesionario mientras sonríe otra vez sin que se interrumpa su semblante de maldad. Se acerca la batalla en la que deberás enfrentar a los infieles con todas tus fuerzas. Pero antes deberás actuar con cautela. Le dice tocando su hombro mientras el anillo vuelve a brillar. Deberás conseguirme... ...esto. Cuando el hombre arrodillado ve el objeto en la fotografía que le muestra su maestro, sus ojos se llenan de avaricia. Ha llegado el momento. No, piensa orgulloso. Le han concedido el honor definitivo. Toma el papel y lo guarda celosamente en los bolsillos de sus ropas. De pronto, el hombre del confesionario sale de la oscuridad adoptando una expresión estoica. Es alto y delgado, con una piel diáfana y sin marca que contrasta con sus largos y oscuros cabellos que se acomodan sobre sus hombros. Su vestimenta es oscura, una túnica talar de lana, un escapulario con capucha y un cuello romano. Clásica indumentaria de un sirviente de Dios. Buena suerte, hijo mío. Dice el sacerdote al hombre arrodillado, otorgándole con su diestra una bendición en forma de una cruz. Buena suerte y buena pasadera. Duncan. Un instante después, levantándose con engañosa facilidad, el ciervo da media vuelta y encamina hacia la oscuridad. Fin del capítulo 11. Inferno, el podcast, es una producción de Pedro Pablo Rodríguez, adaptado del libro Inferno, publicado en México por Texere Editores. Coordinador de Marketing, Beto Tamés para The One Room Studio. El guión original de este episodio fue escrito por Pedro Pablo Rodríguez. Voz del narrador, Pedro Pablo Rodríguez. Lead voice, Nacho Parga. Música por Jimena Contreras, The Mini Vandals, Dan Bowden, Sir Kupworth, Brian Volker, Patrick Patrickius, Darius y Don Pistón. Los personajes y eventos descritos en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, viva o muerta, o cualquier evento, lugar o institución u otras entidades, es producto de la coincidencia e inintencional. Este podcast está protegido bajo las leyes de Estados Unidos y de otros países y su duplicación, distribución o exhibición no autorizada puede constituir una falta legal. Publicado por primera vez en México, Inferno, el podcast. Copyright, Pedro Pablo Rodríguez. Lucius de Canterville y todos los personajes relacionados son propiedad de Pedro Pablo Rodríguez. Todos los derechos reservados.